buenas tardes en esta oportunidad explicaré el sistema de matriz doflamir es de recordar que los distintos sistemas de matrices se utilizan para restauraciones clase 2 de tipo compuestas y complejas los elementos que utilizaremos será una banda matriz que en mi caso utilizaré una banda matriz con forma anatómica sin embargo se pueden encontrar en el mercado bandas matrices de forma recta también estas bandas generalmente son metálicas y se adaptan a los contornos anatómicas del diente para ayudar en la restauración de la pared o paredes ausentes utilizaremos también nuestro porta matriz doflamir que es este de acá bien dentro de sus partes podemos ver una cabeza esta cabeza es en forma de un como podemos observar tiene distintas ranuras las cuales van a servir para el posicionamiento de nuestra banda matriz tenemos una corredera que es esta parte de acá como podemos ver tiene una ranura diagonal y cuando nosotros estamos instalando la banda matriz la corredera siempre tiene que estar pegada a nuestra cabeza para una correcta y más sencilla colocación tenemos también un eje rotatorio que es este de acá cuya función es alejar o acercar la corredera hacia la cabeza esto nos va a permitir poder expandir o poder contraer nuestra banda matriz tenemos como cuarta parte nuestro tornillo que es esta parte de acá este tornillo se encarga de poder ajustar o poder aflojar la banda matriz de nuestro porta matriz doflamir se utilizan de igual manera en cuñas para poder terminar de ajustar la matriz al diente por motivos de la emergencia nacional por el COVID 19 no hay cuñas disponibles para este vídeo sin embargo estas son imágenes de los tipos de cuña que se encuentran en el mercado siendo estas cuñas de madera cuñas de plástico y cuñas elásticas estas últimas se instalan utilizando una pinza portagrapas dentro de las funciones podemos mencionar evita el rebase de material en la zona y ayuda a restaurar el contorno ajusta la matriz al diente y protege la papila individual entre otras ahora si continuamos con instalación de nuestro sistema de matriz como primer paso nos aseguramos que la corredera esté lo más cerca posible de nuestra cabeza también tenemos que asegurarnos que el tornillo esté lo más flujo posible porque de lo contrario si está apretado la banda no va a poder entrar en la ranura de la corredera luego agarramos nuestra banda matriz asegurándonos que de esta manera asegurándonos que el ángulo más agudo quede opuesto o en dirección opuesta a nuestra mano luego de esto vamos doblando la banda sutilmente de esta manera como nuestra nuestra porta matriz y empezamos a introducir nuestra matriz por la corredera dependiendo qué sector vamos a trabajar nosotros decidiremos en cuál ranura sacar nuestra banda matriz en mi caso lo he sacado de este lado luego de esto apretamos nuestro tornillo para asegurar la banda en la corredera un par de observaciones si nosotros en este momento agarramos nuestro sistema de matriz y vemos en esta dirección nos vamos a percatar que la banda va a tener una forma una forma de cono esto es porque estamos utilizando una banda anatómica si hubiéramos utilizado una banda matriz recta esta este no tuviera esta angulación sino que fuera recto otra cosa la parte abierta de la cabeza cuando nosotros coloquemos el sistema de matriz siempre tiene que ir en dirección en dirección apical del diente ahorita continuamos con instalación de nuestro sistema en la pieza que vamos a utilizar en mi caso va a ser la primera molar del cuadrante 3 teniendo cuidado con los tejidos blandos cuando ya está colocada comenzamos a apretar ya está fijo nuestro sistema en este paso tendríamos que colocar nuestras cuñas en las troneras en el espacio son interproximales y eso sería todo